Toda la parte de arriba completamente calcinada, ese es el esqueleto del edificio de la bolsa, tal y como se ve esta mañana. Toda la parte de abajo todavía con los muros en pie. En eso se están empeñando hoy los bomberos que siguen trabajando en que los muros no se desprendan. Para eso están colocando estos contenedores alrededor de todo el perímetro del edificio para evitar que se vengan abajo. La investigación ya está en marcha. No llevará al menos dos meses tener las primeras conclusiones, nos dice el jefe de la policía, que llevará esa investigación y que aún no ha podido entrar en el edificio para recoger pruebas. También en los alrededores el director de la Cámara de Comercio que albergaba el edificio de la bolsa. En su mano, como un trofeo, la punta que coronaba el chapitel que cayó devorado por las llamas. Probablemente lo donaremos al Museo Nacional hasta nos dice que reconstruyamos el edificio. Su única opción es volver a verlo en pie.